hoy te vamos a comparar al xiaomi 13 pro versus al xiaomi 13 te vamos a mostrar sus principales características y las diferencias entre estos dos equipos así que ponte cómodo y quédate hasta el final de este vídeo si es primera vez que ves uno de nuestros vídeos o aún no te has suscrito al canal puedes hacerlo en este momento suscríbete activa la campanita de notificaciones y regálale tu buen pulgar arriba a este vídeo ahora sí comencemos con sus características y lo primero que tenemos son sus dimensiones en altura tenemos al xiaomi 13 pro con 162.9 milímetros de alto esto versus a los 152.8 milímetros de alto del xiaomi 13 en el ancho tenemos al xiaomi 13 pro con 74.6 milímetros esto versus a los 71.5 milímetros de ancho del xiaomi 13 en el grosor del dispositivo tenemos al xiaomi 13 pro con 8.4 milímetros por su parte el xiaomi 13 cuenta con 8 milímetros de grosor en el peso tenemos al 13 pro registra un peso de 219 gramos por su parte xiaomi 13 registra un peso de 185 gramos pasemos ahora a su batería tenemos al xiaomi 13 pro cuenta con una batería de 4820 miliamperes por su parte el xiaomi 13 cuenta con una batería de 4500 miliamperes en la carga rápida el 13 pro cuenta con una carga rápida de hasta 120 watts por su parte el xiaomi 13 cuenta con una carga rápida de 67 watts pasemos ahora a su pantalla y en la tecnología tenemos que ambos equipos cuentan con una pantalla olex ltpo en el tamaño de la pantalla tenemos una pequeña diferencia pues el xiaomi 13 pro cuenta con una pantalla de 6,73 pulgadas por su parte el xiaomi 13 cuenta con una pantalla de 6,36 pulgadas en sus resoluciones tenemos al xiaomi 13 pro cuenta con resoluciones de 1440 x 3200 píxeles por su parte el xiaomi 13 cuenta con una tasa de refresco los dos dispositivos cuentan con una tasa de refresco de hasta 120 hertz en la densidad de píxeles tenemos al 13 pro cuenta con 522 píxeles por pulgadas por su parte el xiaomi 13 cuenta con 414 píxeles por pulgadas en la protección del dispositivo tenemos que los dos equipos cuentan con gorilla glass victus y en la resistencia al agua los dos dispositivos cuentan con certificación ip68 pasemos ahora a sus cámaras y en las cámaras traseras tenemos al 13 pro cuenta con un módulo de tres cámaras compuesto por su angular de 50 megapíxeles un ultra angular también de 50 megapíxeles y su tele macro de 50 megapíxeles por su parte el xiaomi 13 también cuenta con un módulo de tres cámaras pero esté compuesto por su angular de 50 megapíxeles un ultra angular de 12 megapíxeles y su tele macro de 10 megapíxeles en la grabación de vídeo con las cámaras traseras ambos equipos son capaces de grabar vídeo hasta 8k a 24 fotogramas por segundo en el apartado de la memoria ambos equipos se pueden conseguir en presentaciones de hasta 12 gb de ram y 512 gb de almacenamiento interno ninguno de los dos equipos cuenta con slot para tarjeta micro sd pasemos ahora al rendimiento y en el sistema operativo tenemos que los dos equipos cuentan con android 13 de fábrica esté capaz de levantar hasta la red 5g en sus procesadores los dos dispositivos vienen equipados con un snapdragon 8 de segunda generación a 3.2 giga hertz en la gpu o la gráfica los dos equipos vienen equipados con un adreno 740 ambos dispositivos cuentan con tecnología nfc y en el precio de lanzamiento tenemos al xiaomi 13 pro lo puedes conseguir por un precio de aproximadamente 899 dólares americanos en la presentación de 256 gb de almacenamiento interno por su parte el xiaomi 13 lo puedes conseguir por un precio de aproximadamente 580 dólares americanos en la presentación de 128 gb de almacenamiento interno recuerda que este dato del precio solamente esa manera de referencia esto puede variar mucho dependiendo de la versión del equipo que estás adquiriendo la región o el país donde te encuentres y esta mis bros son las principales características y diferencias entre estos 12 equipos recuerda que aquí en el cajón de comentarios me puedes dejar tu opinión acerca de estos dispositivos y si tienes alguna característica que no hemos mencionado en este vídeo antes de irme recordarte si aún no te has suscrito al canal puedes hacerlo en este momento suscríbete activa la campanita de notificaciones y si este vídeo te gustó regálale tu buen pulgar arriba cuídense mucho mis bros les mando un fuerte abrazo aquí en pantalla tienen más vídeos que les van a ser de muchísima utilidad nos vemos en la próxima chao chao y